Joder, ¿me reveló? Sí, que se revelé. Lo he decidido. Me voy a revelar. Pense, está a punto de revelarse. Joder, va de revelación. Esto es imposible, ¿cómo pudo revelarse así? Goku, esta vaina se reveló. Por fin nos vamos a revelar causas. Se están revelando. Te dije que se revelaría. Maldita sea, se reveló. Sí, se reveló. ¿Y si traicionamos a Goku y lo encerramos en la habitación del tiempo? Me están traicionando y un portal dimensional me está llevando a la dimensión de DXD. Maldita sea, ¿verdad? Maldita sea,ognada sea. Gracias por ver el video.